Tal y como ya es costumbre, en fechas importantes, los trabajadores de la cuadrilla de limpia del área de ecología en Mixquiahuala nos recuerdan que siempre hay un motivo para sonreír y amar lo que haces. Específicamente, se trata de los trabajadores recolectores de basura, quienes con todo el ánimo y alegría salen a las calles para mantener limpio y en orden nuestro entorno y los hogares de cientos de familias mixquiahualenses, tal y como lo han venido realizando desde las fiestas patrias, día de muertos y ahora con motivo de la navidad y fin de año, todos ellos salen disfrazados a realizar su labor, dibujando una sonrisa a chicos y grandes y algunos hasta regalando dulces a los pequeños. Claro está que pocas personas hacen su trabajo con tanto gusto y amor como los amigos recolectores de basura, quienes sin importar el frío y los riesgos a los que se exponen, inician desde la madrugada a conservar limpio nuestro municipio. Valora su trabajo y respétalos, ayúdalos depositando la basura en su lugar y sacando tus desechos del hogar al momento que el camión pase y no antes para evitar que los perritos la tiren por las calles. Bueno, los integrantes del carro recolector número 9 les desea feliz navidad a todos misquiahualas. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Feliz navidad y felicidades y feliz año nuevo a todos los habitantes o personas de todo el municipio de aquí de Misquiahuala. ¡Feliz navidad! ¿Qué tal amigos? Sus amigos recolectores les desean feliz navidad a todos nuestros amigos de Misquiahuala. Gracias, gracias por todas las muestras de cariño. ¡Feliz navidad y año nuevo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad y año nuevo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Suscríbete! Oscar Resendiz para Mezquital al Día ¡Suscríbete!